Entre el 20 y el 24 de enero tendremos un evento muy importante incluso a nivel mundial en nuestro departamento, en nuestro municipio y es una expedición de la cual hemos logrado el apoyo entre el Instituto de la Unión Geofísica Mundial y la Universidad de Nariño y con esos dos apoyos estamos realizando una gran expedición con visitantes de carácter mundial como el doctor Antonio Costa, director del Instituto de Geofísica de Boloña, el secretario general de la Asociación Internacional de Vulcanología y otros científicos que vienen desde el Perú, desde el Ecuador y por supuesto también desde nuestro departamento y en especial de la Universidad de Nariño en el cual nosotros vamos a investigar un posible descubrimiento con respecto al volcán Patascoy que Struber lo menciona como el volcán de Santa Lucía. Al finalizar la expedición vamos a tener unas discusiones científicas y por supuesto vamos a compartir mediante este canal y en redes sociales los resultados invitamos a que queden muy atentos a nuestro trabajo que por supuesto compartiremos con todos ustedes.